Saludos familia, son bienvenidos a su canal News Virales, bendiciones para todos. La talentosa cantante mexicana Ángela Aguilar ha fallecido trágicamente en la mañana de hoy, a causa de un devastador infarto al corazón, según ha revelado su familia. Este inesperado suceso ha conmocionado profundamente tanto a sus seres queridos como a sus numerosos fanáticos en todo México. Ángela Aguilar, reconocida por su potente voz y su destacada presencia en la industria musical, deja un legado imborrable en la escena artística. Con tan solo X años de edad, había alcanzado un éxito notable y se había ganado el corazón de millones de seguidores en el país y más allá de sus fronteras. El funeral de la talentosa artista se llevó a cabo hace unas horas y estuvo marcado por una atmósfera de tristeza y despedida. Familiares, amigos cercanos y cientos de fanáticos se unieron para rendirle homenaje y dar su último adiós a Ángela. Su padre, el reconocido cantante Pepe Aguilar, se mostró profundamente afectado por la pérdida de su amada hija. La noticia de su repentina partida ha resonado en toda la nación, generando una gran conmoción en el ámbito musical y en el público en general. Ángela Aguilar se había convertido en un símbolo de inspiración para muchos jóvenes artistas y había dejado una huella imborrable en la industria de la música mexicana. En vida, Ángela Aguilar fue admirada no solo por su impresionante talento vocal, sino también por su autenticidad y dedicación a su arte. Su trayectoria ascendente y su capacidad para transmitir emociones a través de su música la convirtieron en una figura destacada en la escena musical contemporánea. La trágica muerte de Ángela Aguilar deja un vacío inmenso en el mundo de la música y en el corazón de quienes la conocieron y la admiraron. Su legado perdurará a través de su invaluable contribución artística y el impacto que dejó en la vida de quienes tuvieron el privilegio de escuchar su voz. En estos momentos de duelo, México se une para recordar y honrar a Ángela Aguilar, un artista que dejó una huella imborrable en la música y en el corazón de todos aquellos que disfrutaron de su talento. Descansa en paz, Ángela, tu música vivirá por siempre. Bueno mis amigos, hasta aquí llegamos con las noticias del día de hoy, déjame tu opinión al respecto sobre esto que acaba de pasar hoy, por acá debajo en la caja de los comentarios. Y también te recuerdo que consideres suscribirte a nuestro canal News Virales, así nos ayudas de gran manera a seguir informando para ti, que tengas un feliz resto del día.